Música Efectivamente el ritmo de contagio se sigue manteniendo y por lo tanto sigue subiendo es una ola, la segunda ola que estamos padeciendo en todo nuestro país y ahora lo está padeciendo también Europa pero en arco es preocupante e intranquilo en la situación porque aunque mantenemos los datos de contagio pero este mantenimiento significa una subida de los mismos, los casos se siguen repitiendo entre 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 entre los 7 y 14 últimos días y esto quiere decir que seguimos sumando y además está llegando a mi conocimiento de que haya personas de arco y digo que ha llegado a mi conocimiento por rumores de la población porque no tengo ningún tipo de información al respecto de que haya personas de nuestra localidad, vecinos de arco ingresados en el hospital ya con otro tipo de síntomas más graves y por lo tanto esta situación es preocupante los índices de contagio, la tasa de contagio en arco de la frontera, tengo que decir una vez más que están muy por debajo de la media pero que eso no quiere decir que no nos tengamos que preocupar eso quiere decir que tenemos que mantener la alerta, que tenemos que estar en tensión porque desgraciadamente estamos conviviendo con una situación que vamos a tener que mantener desgraciadamente hasta que aparezca la vacuna o aparezca un tratamiento y esa es la realidad, esa es la realidad de la vida hoy en día desgraciadamente esperemos que a principios del año que viene o a mediados del año que viene ya la situación se vaya normalizando pero mientras tanto no nos queda otra que prestar muchísima atención mantener la atención, mantener la responsabilidad individual y colectiva entre todos para intentar frenar esta pandemia que estamos padeciendo desgraciadamente En el día de hoy visitando las obras que se están acometiendo aquí en la calle Algar las obras que está realizando a través de la empresa concesionaria Qualia debido a una incidencia que presentaba en la calle ya histórica tenemos que recordar que esta calle en la época de gobierno de PP y Aipro hubo una mejora en lo que era el pavimento pero no, por lo que nos dicen los técnicos no se trató ni la red de saneamiento ni la red de abastecimiento tras las denuncias vecinales se han pasado cámaras, se han visto, se han hecho pruebas donde se ha determinado que la red de abastecimiento está muy deteriorada por ello a través de esta obra de urgencias vamos a intentar abarcar este problema que como bien veis acomete los primeros tramos de la calle Algar para posteriormente ir viendo a través de Cata cómo nos encontramos las redes de saneamiento y abastecimiento de toda la calle definitiva son obras para mejorar la vida de nuestros vecinos le pedimos desde aquí tranquilidad a los vecinos colindantes ya que toda obra implica los problemas como siempre digo que acarrea una obra y el problema de accesibilidad a su vivienda pero todo viene con la intención de mejorar este problema como bien he comentado un problema que ya arrastra varios años y que esperemos con esta obra de urgencia mejorar un poco estamos estudiando posibilidades para ver si hay que acometer una gran obra en la calle pero eso poco a poco nos lo dirán las pruebas que se van haciendo y los técnicos determinarán la envergadura de las mismas hemos tenido que actuar con carácter de urgencia aquí en la calle Algar debido a las deficiencias que presentaban algunos edificios de la misma calle y evidentemente hemos tenido que atender estas quejas porque es razonable las quejas de los mismos hemos tenido que actuar en una parte donde la red de saneamiento estaba muy defectuosa o prácticamente destrozada y esa incidencia hacía que el agua corriera por por su libre arbitrio en toda la parte final de la calle estamos sustituyendo 40 metros de la red de saneamiento con carácter de urgencia como he dicho antes y vamos a intentar que debido a los informes técnicos que tenemos sobre la mesa vamos a hacer pruebas y catas durante toda la calle para ver cuál es el estado actual de las redes interiores de la calle es evidente que hay que actuar de una manera responsable y creo que en el anterior gobierno del Partido Popular y AIPRO no se hizo, no se llevó a cabo esta responsabilidad ¿por qué? porque lo ha dicho mi compañero Diego cuando se actúa en una calle lo primero que hay que hacer es actuar por dentro hay que ver y comprobar el estado de las redes interiores la red de abastecimiento, la red de saneamiento y no se puede arreglar el exterior, la superficie con el pavimento dejando la calle preciosa, bonita si al cabo del tiempo el dinero invertido no sirve absolutamente para nada como es este caso es una pena que una calle recientemente nueva pavimentada se tenga que destrozar para arreglar la red de saneamiento y seguramente lo mismo vamos a tener que hacer en el resto de la calle eso va a suponer una inversión muy importante por parte del ayuntamiento y por parte de Acualia en una cifra que si tenemos en cuenta el presupuesto que nos han presentado y si las catas y las pruebas demuestran que los defectos que tienen los edificios colindantes es por culpa del mal estado de la red de agua y de la red de saneamiento y de abastecimiento pues evidentemente tendremos que ejecutar una obra que pueda llegar a los 300.000 euros y ese es el precio que vamos a pagar por una mala gestión en su momento de no haber actuado como hay que hacer las cosas si hay que arreglar una calle lo primero que comprobar es que si las redes correspondientes están en perfectas condiciones y si no lo están lo primero que hay que hacer por el bien de los vecinos y por el bien de los edificios es actuar y arreglarla y luego viene la parte bonita la parte de la imagen que es la de la pavimentación que eso es secundario en este sentido y esto lo demuestra la mala gestión que se ha realizado en el transcurso de la obra que se llevó a cabo en el gobierno del Partido Popular de Vidaita yo como ha dicho mi compañero Diego lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de la calle Algar que vamos a actuar con responsabilidad si tendremos que actuar con la obra si las pruebas determinan que hay que cambiar toda la red de abastecimiento y saneamiento lo haremos tarde o temprano lo haremos lo más pronto posible que podamos dentro de las limitaciones que también tenemos un problema más pero sí es cierto que la red de aguas del término municipal de Arco está en unas condiciones pésimas de manera general y el ayuntamiento de Arco necesita acometer unas obras de urgencia os recuerdo la calle Algar en la que estamos la calle Picasso la zona de las canteras la zona rural la zona del camino de la nieve que hay que cambiar la red de saneamiento debido a las continuas inundaciones que padecen cada vez que caen tres gotas de agua las inundaciones del Santiscar etcétera etcétera todas estas acometidas todas estas inversiones que hay que llevar a cabo en la red de aguas de nuestra localidad la tenemos que hacer la tenemos que hacer y nosotros desde el equipo de gobierno estamos barajando ya en posibilidades y alternativas de solución que pasarían por una inversión millonaria cercana a los 7 millones de euros si a esto le unimos si a esto le unimos la necesidad que tenemos de conectar la red de agua del consorcio Bahía de Cádiz con el término municipal de Arco debido a que nuestros acuíferos naturales están digamos que por el tema de los pozos ilegales y digamos que por el cambio climático tienen cada vez menos agua un equipo de gobierno responsable tiene que ir gestionando tiene que ir planificando y organizando pues este tipo de situaciones si unimos la gran inversión de 7 millones que vamos a tener que hacer para arreglar todos los problemas que tenemos en agua con la red de agua la unimos a la conexión que tenemos que hacer con el consorcio de Bahía de Cádiz para intentar no quedarnos sin agua de un día para otro pues podemos calcular que podemos tener una inversión cercana a los 20 millones de euros es muchísimo dinero muchísimo dinero pero este ayuntamiento este equipo de gobierno está trabajando está trabajando para garantizar el futuro del agua en nuestro término municipal de una manera o de otra sacaremos adelante este tipo de problemas porque es una obligación y una responsabilidad de este equipo de gobierno que tenemos para que el futuro de Arco sea esperanzador en este sentido vamos a conectarnos al consorcio de agua de la Bahía de Cádiz para asegurar el suministro de agua potable y vamos a arreglar todos los problemas de la red de agua de nuestro término municipal porque la población lo necesita por seguridad y por tranquilidad ¿En qué horizonte estima el ayuntamiento que se podría ejecutar esa serie de obras? Nosotros estamos intentando si todo sale bien si todo sale bien que vamos a dar una rueda de prensa específica y concreta de cuáles son las alternativas y soluciones que vamos a poner sobre la mesa para que todo el mundo esté informado todos tenemos que hacer un sacrificio todos haremos un sacrificio no queda otra entendemos que en cinco o seis años siete años puede estar solucionado la mayor parte de estos problemas si procedemos a ejecutar las previsiones que este equipo de gobierno tiene prevista llevar a cabo y que dentro de muy poco tiempo daremos a conocer a los vecinos y vecinas de Arco otra cosa hubiera ocurrido otra de otra cosa estaríamos hablando si los siete millones de euros que recibió el anterior equipo de gobierno a través de Aqualia correspondiente al Canon que le otorgaban por la adjudicación del servicio se hubiera invertido en mejorar la red de abastecimiento de agua cosa que no se hizo se gastó el dinero en otras cuestiones en otras necesidades yo no voy a entrar en esa polémica pero ese dinero era para lo que era ese dinero era para la mejora de la red de abastecimiento de agua cosa que no se hizo y hay que hacer hay que hacer porque lo está sufriendo la población hoy estamos aquí con los medios con los miembros de nuevas generaciones del Partido Popular y estamos aquí para hacernos eco y tomar mayor visibilidad de un problema que tienen nuestras pedanías de arco de la frontera un problema que existe con las paradas de autobús escolar de muchas de las pedanías de nuestro pueblo que en muchísimos casos pues estas paradas de autobús escolar es prácticamente inexistente no existe parada de autobús escolar este problema que nos acontece ya venía siendo demandado exigido por nuevas generaciones en semanas anteriores a través de las redes sociales se desplazaron allí miembros de nuevas generaciones tomaron fotografías estuvieron viendo cuál era la situación y las exigencias que tenían y comprobando sobre todo las exigencias que estaban teniendo los vecinos de allí de la zona y los usuarios de ese transporte público y pudimos ver que efectivamente era lo que nos estaban contando a través de esa rueda de prensa lo que pretendemos es hacer mayor difusión y que los vecinos de Arco conozcan cuál es esta situación para describir un poquito más y que sepamos cómo se encuentran estas paradas de autobús escolares vamos a ir describiendo algunas zonas y vamos a ver cómo se encuentran algunas de estas pedanías por ejemplo en la parada de bus escolar una de las paradas de bus escolar de la venta morilla inexistente parada de bus escolar porque hace un par de años sufrió un accidente y pues prácticamente no existe estos niños y niñas que van cada día al colegio y que necesitan coger este transporte público para desplazarse a sus centros pues prácticamente tienen un punto lleno de malas hierbas con socavones con boquetes donde prácticamente no pueden ni parar y esperar el transporte público porque no tienen dónde ponerse debido al mal estado en el que se encuentra por no hablar que debidamente pues esta parada bueno como digo no parada porque no existe en la actualidad no tiene ninguna señalización no tiene ningún tipo de iluminación no tiene ningún tipo de seguridad para estos niños estos niños mientras que están esperando que venga el transporte público a recogerlos pues prácticamente si está lloviendo pues tienen que esperar con la lluvia y si hace viento pues con el viento y si hace calor pues con el sol de lleno la única solución que tienen ahora mismo no tienen otro recurso para donde estar además y que agrava la situación es que los padres y madres de estos niños cuando van a dejar a los niños para coger el autobús no tienen dónde parar sus coches para dejar a estos niños no existe un espacio donde estos padres y madres puedan dejar a los niños y niñas para coger este autobús escolar y muchísimo menos el autobús escolar ni siquiera puede acceder a un sitio a un lugar donde puedan sin tener que obstaculizar la vía por donde siguen pasando los vehículos donde puedan parar y que estos niños se monten en el autobús ¿vale? por lo tanto existe una gran inseguridad para los niños para el resto de vehículos que están pasando por la zona porque la vía está obstaculizada por estos coches por el autobús etcétera entonces tenemos que tomar medidas y las medidas hay que tomarlas ya el equipo el gobierno socialista tiene que tomar medidas inmediatamente al respecto porque estos niños y niñas no pueden seguir esperando el autobús escolar que como digo es una necesidad no es ningún lujo no estamos pidiendo ningún lujo para ellos es una necesidad que no les queda otra que parar esperar allí a que lo recojan para ir a su centro pero esta misma situación o una situación parecida ocurre en la Sierpe hace unas cuantas semanas se hablaba en redes sociales y demás desde el ayuntamiento de Arco se publicaba que se estaban descentrando las paradas de bus por ejemplo y aparecían unas imágenes de la Sierpe la imagen que aparece en la Sierpe no es realmente donde los niños y niñas de aquella zona esperan el autobús escolar es otra parada por lo que nos comentan los usuarios es otra parada que está más próxima a las viviendas esta parada igualmente carece de luminosidad carece de ninguna señalización donde se alerte de que ahí puede haber niños y que se estime precauciones para el resto de los conductores que van por la vía y carece por supuesto de que esté adecentada para que los niños puedan esperar allí de manera segura el bus escolar y como digo no es una cosa aislada de una pedanía u otra no podemos poner hasta un tercer ejemplo como ocurre en la venta al pavo en la venta al pavo prácticamente no existe nada los niños esperan a que llegue el transporte público a recogerlo en un bar es decir se refugian en un bar del calor del frío de la lluvia se tienen que refugiar en un bar no existe ningún tipo de señalización no existe nada para alertar de que ahí hay niños y como digo para que tengan una parada digna que es lo mínimo que se le podía pedir es lo mínimo creemos que le estamos pidiendo al equipo de gobierno socialista al frente del ayuntamiento de Arco y para ello desde nuevas generaciones del partido popular vamos a tomar la iniciativa y vamos a llevar a cabo una campaña que se va a publicitar en redes sociales con una serie de imágenes que se van a reflejar el estado que le estamos comentando como están estas paradas y como se encuentran en esas circunstancias en primer lugar como este buen nacido sea agradecido mi agradecimiento como alcalde y representante de la ciudad de Arco a las fronteras a la empresa Sibelto que está representada por Carmen Navarro Mariscal representante de la misma y quiero de verdad tratar de darle el agradecimiento del ayuntamiento a la empresa por la colaboración una vez más otros años más con las familias más necesarias un trabajo desarrollado a través de los servicios sociales cuya delegada la historia está aquí también con nosotros y los trabajadores de la delegación trabajadores y trabajadoras de la delegación de servicios sociales que hacen y realizan un gran trabajo y esfuerzo para que los destinatarios de este material escolar sean personas verdaderamente justificadas en el aspecto social y económico es el estudio que se ha realizado previamente no es un estudio de patricio es un estudio de necesidades y es lo que vamos a intentar desarrollar en los próximos días con la entrega de este material escolar un material escolar muy necesario que necesitan los niños y niñas que están en nuestros centros educativos para partir en igualdad de condiciones con el resto de niños y niñas que estudian en nuestros colegios la educación la formación es algo es un derecho constitucional es algo indispensable es algo obligatorio y las administraciones como el ayuntamiento a través de servicios sociales y las empresas gracias en este caso a Cibelco pues nos unimos en colaboración mutua para intentar destinar estos materiales a las personas que realmente lo necesitan yo quiero dar la gracia empezar dando la gracia porque en este caso pues la cuantía de la ayuda son de 10.000 euros en total esto nos hace que vamos a atender nos hace entrega Cibelco de estas ayudas y nosotros a través de los estudios de prioridades que podemos que realizar las trabajadores y trabajadoras de la delegación pues vamos a poder atender a 153 familias con un total de 254 menores en este caso pues vamos a las prioridades se marcan dentro en primer lugar las familias que están en alto riesgo que están familias que están siendo atendidas por el equipo de tratamiento familiar las familias de riesgo moderado que son atendidas por el programa de infancia y familia y las situaciones de crisis puntuales que son atendidas por las trabajadoras del Estado crisis puntuales que hoy en estas circunstancias que estamos viviendo pues están siendo mucho más más acentuadas que en otras ocasiones porque hay muchísimas familias que como yo ya he dicho en otras ocasiones hay muchísimas familias en las que su situación socioeconómica no era no era tampoco no era bollante pero tampoco era mala y en éstasis y en esta crisis sanitaria ha derivado en una crisis social y económica que ha hecho que los ingresos de estas familias normalizadas hayan bajado y que tengan sí y que hayan tenido que demandar ayuda a los servicios sociales por lo tanto también quiero destacar que estamos prestando especialmente atención a aquellas personas que están siendo afectadas por la crisis por el COVID por la crisis del COVID que como digo está trayendo pues bastantes bastantes problemas de los que a lo mejor esas familias no tenían hasta ahora quiero destacar que tenemos ayudas en la guardería entre guardería educación infantil primaria secundaria formación profesional ciclo formativo bachillerato incluso a aquellas familias que no siendo del todo menores si tienen hijos pueden estar estudiando fuera y también se les está atendiendo pero desde los servicios sociales como dice como ha dicho bien el alcalde sabemos que toda ayuda es poca y que los recursos que tenemos tenemos que destinarlos que es verdad que nos gustaría tener mucho más y que por eso agradezco a Silento en este caso pues la ayuda y el empujoncito que también nos da pero que con esta crisis extraordinaria o esta situación extraordinaria que estamos viviendo también desde los servicios sociales vamos a complementar estas ayudas tanto hechas como otras que hemos visto en otras ocasiones como puede ser la caja de material escolar con otras pequeñas becas que nosotros estamos estudiando a quien tenemos que poderse la cintana también para material o para ropa para el inicio del curso Gracias a la Diputación de Cádiz que ha hecho un nuevo plan para paliar un poco los efectos que está teniendo esta crisis del coronavirus sobre el sector de la cultura y bueno en Arcos vamos a tener la actuación de las niñas de Cádiz con su actuación cabareal agaditana que teníamos previsto desde la delegación de igualdad llevarlo a cabo pero por el confinamiento tuvimos que cancelarlo pues bueno seguimos intentándolo y esta vez vamos a traerla gracias a la Fundación Provincial de Cultura que además lo financia al 100% por otra parte por otra parte gracias también a la Diputación pues vamos a tener en Gédula un taller que ahora hemos coincidir con hemos hecho coincidir con toda la programación realizada en torno al Día de la Mujer Rural y además el 21 de noviembre ya lo adelantaremos cuando presentemos la agenda de noviembre la próxima semana pues vamos a tener también un videomapping con pintura en directo en el Teatro Olivares Vea lo que más me urge presentar es el Cabareal Agaditana que será el próximo domingo el día 25 de octubre en el Teatro Olivares Vea a las 7 de la tarde la entrada es gratuita pero por motivos de protocolo o de seguridad pues la inscripción tiene que ser previa en la delegación de cultura llamando al 956 70 30 13 y se tiene que dar el nombre de todas las personas que quieran reservar se les asignará la butaca con antelación y ya cuando lleguen pues eso me gustaría dar las gracias a Diputación por apostar por la cultura nosotros desde desde la delegación aquí intentamos hacerlo desde que hemos podido intentamos apostar por una cultura segura estamos teniendo todas las medidas de seguridad incluso vamos más allá muchas veces y la verdad que quiero agradecer también a los vecinos y vecinas de Arco porque todas las actividades que estamos llevando a cabo están teniendo muy buena aceptación está habiendo mucho público y eso también venir a las actividades es una forma de apoyar la cultura así que quiero agradecerle tanto a todos los que han participado como ponentes conferenciantes como a todos los que han venido como asistentes un día tan importante para la Real Escuela para Andalucía y para Jerez porque realmente el poder organizar la Copa del Rey de Doma Vaquera es un reto en los tiempos que corren y eso ha sido posible gracias pues al Ayuntamiento a la Diputación de Cádiz por supuesto agradecer a Ana la delegada del Gobierno también su colaboración y como no a la Fundación Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez que hoy tenemos con nosotros también a Jorge que es su gerente y director y gracias a todo ese esfuerzo pues una vez más se demuestra que en Andalucía se siguen pudiendo organizar eventos de alta competición eventos que en definitiva en este caso están vinculados a un sector para nosotros muy interesante y que estamos promocionando desde la Consejería de Turismo como es el mundo del caballo todos conocen el proyecto Andalucía de Jagüella que está vinculado precisamente a este bello animal que cada día pues nos hace no solamente tener una proyección internacional como la que tiene en este caso Andalucía gracias a la Real Escuela y a Jerez capital mundial del caballo sino que además de eso pues también nos permite poner en valor todo lo que significa en el conjunto de nuestra comunidad autónoma hoy estamos hablando de Doma Vaquera aquí en Jerez también hoy se está cerrando SICAP en Sevilla además de esto pues tenemos muchísimas actividades a lo largo del año que están vinculadas al caballo y sobre todo dentro de ese ámbito a muchas empresas que hoy nos acompañan también en este recinto que al fin y al cabo es lo que se traduce en la creación de empleo y de riqueza para nuestra tierra el caballo forma parte de la cultura andaluza forma parte de la cultura de esta ciudad esta maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera y de toda esta zona pero además también es un símbolo del conjunto de todos los andaluces no podemos olvidar la saca de las yeguas no podemos olvidar las carreras de caballo en la playa no podemos olvidar el polo no podemos olvidar los senderos a caballo en definitiva todo un sector que como les digo genera muchísimos puestos de trabajo y que estamos seguros de que una vez que pase esta situación pues seguirá haciéndolo por eso yo quiero especialmente hoy recalcar y agradecer la importancia de la celebración de esta Copa del Rey de Tomabaquera aquí en Jerez es muy difícil en las circunstancias actuales poder poner en marcha una actividad con tantísimas personas donde se mueven también muchísimos animales pero sobre todo donde hay que guardar las medidas de seguridad que hoy por hoy están marcadas por la Organización Mundial de la Salud y que tienen que ser escrupulosamente respetadas en un acontecimiento como este así que gracias a todos los que lo han hecho posible por supuesto a los organizadores no puedo olvidarme de todos los que tienen responsabilidad a nivel nacional y autonómico dentro del ámbito de las federaciones para que este evento sea posible pero sobre todo gracias también al público que estamos viendo como una vez más ha respondido a pesar de las circunstancias y que se están protegiendo tal y como en este momento se nos exige a todos así que espero que todos disfruten que una vez más Jerez y Andalucía sean el epicentro en este caso de ese amor y esa pasión que tenemos por el mundo del caballo pero que también se convierta en un escaparate para nuestra comunidad autónoma y por supuesto también agradecer a los medios de comunicación que hoy nos hagáis el grandísimo favor a todos de poder transmitir que afortunadamente se siguen organizando eventos de esta magnitud y que además yo se lo he lanzado al presidente de la federación no sé si está por aquí me gustaría y desearía hasta allí está allí escondido yo te lo voy a pedir delante de las cámaras que consideréis la posibilidad de que Jerez la Real Escuela de Arte y Cuencias de Jerez sea la sede permanente de la Copa del Rey de Doma Vaquera para los próximos años ojalá y eso lo valoreis porque sin lugar a duda yo creo que no va a haber un lugar donde os acojamos con más cariño con más ganas y sobre todo con todo el entusiasmo y la ilusión de la gente que es una apasionada del mundo del caballo Hola que tal este martes la borrasca bárbara dejará temporal de viento y de lluvia sobre todo en el norte oeste de la península también en las islas canarias más occidentales una situación que provoca que estén activos varios avisos como vemos en la península de color amarillo y también naranja así que nosotros recomendamos estar atentos y seguir las actualizaciones de esos avisos en la página web amt.es en el mapa de superficie vemos la borrasca bárbara que se formará este martes por la mañana con un frente muy activo que cruzará la península de oeste a este que dejará ese temporal de viento y de lluvia también afectando al archipiélago canario y que será poco probable con tiempo estable y seco en el área del mediterráneo sudeste peninsular y también en el archipiélago balear una de las situaciones predominantes este martes será el viento del sur un viento fuerte ya a primeras horas como vemos sobre todo en zonas montañosas del sistema central en la sierra madrileña también en los pirineos en el archipiélago canario rachas ahí que podrían superar los 80-90 kilómetros por hora durante la jornada incluso en zonas más altas los 100 o 120 durante la jornada reciará ese viento del sur dejando rachas cada vez más fuerte 80-90 kilómetros por hora en Navarra en Castilla y León también de 70-80 en Extremadura parte más occidental de Andalucía incluso a últimas horas como vemos con estos colores más lilas en la Cantábrica sistema central y en los pirineos se podrían superar los 100 o 110 kilómetros por hora también será una jornada lluviosa con lluvias del Cantábrico hacia la zona centro precipitaciones que se extenderán también por la tarde a más zonas del oeste peninsular como vemos llegando prácticamente a amplias zonas del oeste a últimas horas siendo precipitaciones más copiosas en el sistema occidental sistema central occidental donde se podrían acumular en 12 horas más de 80 litros por metro cuadrado vemos en el mapa de símbolos esa inestabilidad en el norte y en el oeste de la península con precipitaciones más estable en el sureste de la península área del Mediterráneo Baleares viento del sur que ya dejará algunas rachas fuertes por la mañana con rachas fuertes también en el litoral de Guipúzco a inestabilidad en las islas canarias más occidentales también con fuertes rachas de viento de cara a la tarde la situación muy parecida con esa inestabilidad en el norte de la península en el oeste peninsular menos probable esas precipitaciones ese temporal en el sudeste de la península área del Mediterráneo Baleares rachas fuertes también en el litoral de Huelva durante la segunda mitad del día un viento del sur que irá reciendo dejando rachas fuertes también continuará la inestabilidad en el archipiélago canario vamos con las temperaturas unas temperaturas que bajarán en el norte de la península este martes también en el oeste como vemos en la meseta norte en Extremadura en una forma más acusada serán los cambios menos probables incluso ascensos en el sur del Mediterráneo también en el archipiélago Balear y también ascenderán esas temperaturas en la parte más oriental de las canarias con algunos descensos en la parte más occidental en valores destacamos estos 22 de máxima en Bilbao 21 en Orense o Valladolid 22 en Madrid 30 en Sevilla o en Jaén 27 en Murcia o 29 en Santa Cruz de Tenerife esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web de Tenerife de Tenerife de Tenerife Gracias por ver el video.